Mappa desde el inicio se ha lucido, porque a pesar de todo, después de 10 años de que empezara a ser animado Shingeki no Kyojin, ha arreglado el horrible desmadre que Wit provocó al no animar como se debía al sueño de Eren, un error que estaba desde el capítulo número 1, y al fin lo hemos visto como siempre fue en el manga. Haré el análisis de lo que pasa, lo que significa, lo que Mappa cortó del manga y más detalles, así que todo es importante aquí. La mitad del video será sin spoiler, si avisaré claramente cuando comience a hablar con ellos. El retumbar, su destrucción, no hay forma de salvación, justamente lo que da el nombre al titán de Eren, el titán del juicio final. Justo como una pareja reconoce, ha llegado el momento de ser juzgados, ha llegado el final de todo, solo queda aferrarse a lo que cada uno aprecia, unos se aferran a la familia, otros roban cosas, los niños con sus monedas. Si se preguntaban de qué iba la letra de Maeguar, es justamente de este momento. No hay refugio, no hay piedad, y Mir está observando todo detalle, la reacción del mundo, el precio a pagar, la libertad. Puede que algunos se aferren a lo que quieren, otros están en la desesperación absoluta, pero Eren está pensando, pensando en su deseo que es completamente egoísta, a pesar de que beneficia a otros. Comienza el recuerdo de Eren, se enfoca a Elos, una mentira que los cuidaba, que los hacía creer en una falsa paz. Eren reflexiona el peso de los actos que está por hacer, pero su reflexión se centra en su sentimiento de no ser igual que Reiner. A pesar de haber dicho que creía que eran iguales, él sabe que está un paso aún peor. Su decepción con el mundo, que hubiese gente afuera, que no fuese como en el libro de Armin. Trata de excusarse, pensar que todo es para salvar Eldia, pero tenía ese resentimiento vivo, el pequeño que lloró y gritó al ver a su madre ser devorada, ¿por qué lo vemos de pequeño? Porque estaba usando su resentimiento de niño para seguir avanzando. Fuera de los muros había gente, gente que no los ayudó en nada, que nunca se preocupó por los demonios de la isla. Aunque no supieran lo que pasaba dentro de los muros, pecaron de omisión, ¿era preferible una página en blanco con el mundo, despejado al mundo de personas que existía? La plática de Eren y el momento libertad se entremezclan, porque ahí estaba la libertad de Eren, libertad de pelear, libertad de defenderse. El mundo tuvo la libertad de decidir qué hacer con los Eldianos y eligieron mal. Los maltrataron, humillaron, apartaron, hasta que llegó un monstruo que luchó para tomar libremente la decisión de preferir extinguir al mundo antes que el mundo extinguiera a su pueblo. La alianza tiene la libertad de pelear, como Eren la de seguir avanzando, y Eren al fin puede ver al mundo como buscaba, y ahora que puede verlo todo y hacer lo que quiera, es el más libre del mundo. Él está decidiendo el destino del mundo libremente, usando de títere al que estuvo usando a todos como herramientas, irónica forma en la que termina Seke, cuando se suponía que era el más inteligente de todos. No hay nada de qué hablar, la decisión ya está tomada, pero ese momento de gloria siempre lo soñó disfrutar con Armin. Así como apoya el discurso del comandante de la defensa del último fuerte de la humanidad, el odio los hizo llegar a ese punto, a la destrucción total. Los justos pagan por pecadores. Al final del todo, no importa si la mayoría de gente era buena e inocente, son las decisiones de los pecadores, los que estuvieron al mando de todo, que las cosas terminaran pasando. Y la ironía de que la última línea de defensa sean justamente Eldianos directamente desde Paradis, sus guerreros y los demonios, los tipos que han reconocido estar todos al mismo nivel. Connie lo entiende y lo dice, algo que quedó claro desde antes. Gene no lo pudo procesar igual cuando se formó la alianza y por eso golpeó a Reiner, pero incluso vemos a Connie despedirse de Annie después de todo. Son iguales, han hecho cosas horribles y irreparables. Puede que intenten parar a Eren porque piensan que pueden convencer algo de todo el mal que han hecho, pero aún así, hay gente que les importa que estén bien. Para mi casa es alguien lejano, pero para otros son las personas que tienen justo al lado, haciéndose completamente evidentes los sentimientos que Armin tiene por Annie, así como los que Annie tiene por él. Muy evidenciados también por la reacción de mi casa al darse cuenta que Annie solo le ponía atención a Armin. Porque al final de cuentas, no es que busquen ser los más grandes héroes de todos los tiempos, no buscan gloria. La historia de Shingeki nunca ha ido de eso. Siempre ha tratado de lo que personalmente quieren. Pig quiere vengar a sus compañeros caídos. Reiner expiara un poco de todo el mal que hizo. Gene y Connie saben que no están limpios de culpas y también buscan compensar algo de lo que han hecho. Annie estaba demasiado cansada de luchar, pero aún así se arrepiente de no haber ido con Armin. Esto lo cortaron del manga, pero Annie, al hablar con la Sumabito, recuerda también sus motivos por los que ahora se arrepiente de no haber ido. Su papá, sus compañeros de niños, los compañeros que hizo en Paradis, especialmente Armin. La Sumabito llegó tan lejos ayudándolos por sentir la culpa de haber ayudado a que Seke y Eren se pudieran comunicar y juntar. Y Hanji... Hanji no podía vivir con la culpa de dejar que esto pasara, pero incluso ella sabe que las palabras de Flush eran ciertas. Sin esto no se podía salvar a Paradis. El demonio en el que Eren se convirtió es necesario, pero la culpa tampoco es algo con lo que se pueda cargar tan fácilmente. Y si hay algo que se pueda salvar, lo intentará. Por eso mismo Erwin le confió ser la comandante de la Legión de Exploración y tenga preocupaciones como las historias de él. El buscar ser dignos de una muerte que honre las memorias de sus camaradas caídos. La ironía de que Levi se queje de que esté hablando como Erwin, pero sus últimas palabras hacia ella fueron el Shinsu Wo Sasageyo. Porque no solo es un simbolismo, es un legado con el que cargar, dejando de comandante a Armin con su deseo inquebrantable de buscar comprender a las personas y que entre ellas se comprendan, para así buscar soluciones, el indicado para el trabajo ahora mismo. Me dio mucho gusto ver cómo dejaron en claro que el sacrificio de Hanji era necesario para que el barco volador pudiese estar listo y despegar, que el tiempo se los comió por completo debido al ataque de Flush. Y los mejores guerreros están para la batalla final con Eren. Cómo también estaba muy preocupada por su legado y dejar el peso de ser comandante, algo que creía que la superaba, pero que cumplió con excelencia, haciendo lo que debía cuando tenía que. Y cómo incluso en la muerte estaba pasando lo que ella estaba pensando. Todos atentos, todos apoyando. Los sacrificios deben ser por algo, deben servir para algo. Erwin, Hannes, Moblit, incluso Sasha. Levi ha perdido a tantos que casi ni se inmutó ante la pérdida de Hanji, solo pidiéndole ayuda a todos para poder matar a Seke cuando se pueda. Es increíble cómo todos tienen aterrizadas sus ideas, sus motivaciones y culpas. Si se preguntan cómo se pudieron salvar en particular las familias de los guerreros de Marley, pues recordemos que el papá de Annie estaba muy bien entrenado, y desde el primer momento que Eren anunció el inicio del retumbar, puso manos a la obra para buscar la forma de salvarse. Pero ver a la mamá de Reiner deshacerse de la culpa, para luego verlo regresar a pelear, en lo último que queda, la esperanza va y viene, pero los sacrificios de la alianza y Eren dictan el destino de lo que queda de la humanidad. Usar a su hijo como instrumento de venganza, de odio, para beneficiarse al tener un brazalete que le diese más beneficios y se reconociera como Marleyana honoraria. El adoctrinamiento no solo era en las escuelas, sino la represión misma del entorno en el que vivía. Eren tiene de aliado al ser más poderoso de la existencia y ella lo está viendo todo. Reiner pensando y remarcando la idea de que Eren desea ser detenido, viendo directamente a Mikasa, pues es la persona más cercana a él, haciendo con la mirada prácticamente la misma pregunta que Annie le hizo directamente, ¿podría matar a Eren? Pero haciendo hasta el último esfuerzo para buscar comprender a Eren, estar en su posición y lo que harían en su lugar. El hermoso detalle de cómo Mikasa, cuando va corriendo hacia Eren, lo ve como cuando corría con él arriba de la colina para ir a su árbol de siempre. El peso abrumador de tener el fundador, el querer abandonar ese peso. Reiner sirviendo como punto medio para todos a la hora de comprender la carga de hacer misiones imposibles y tener peleas con amigos y compañeros. Nadie está para juzgar, solo queda buscar hacer lo correcto. Debemos recordar que todo lo que pasó fue aún bajo las órdenes de las memorias que había recibido. Él mismo reconoce que parece que su él del futuro no encontró otra forma de arreglar las cosas, pero por sobre todas las cosas, confía en que su él del futuro está velando por los mismos intereses que su él del presente. Y sobre Flush, es bueno recordar que el choque de deseos es lo que ocasionó todo. Todo lo que les remarca a Eren en los caminos, mientras las voluntades choquen, siempre habrá conflicto. No es que alguien en esta situación esté completamente mal, es cuestión de perspectiva. Por eso mismo Hanji no le falta el respeto a las palabras finales de Flush, algo elegante y con un trasfondo tan pesado, que ni siquiera ella en ese tipo de situación pudo negar. Si hablamos del apartado técnico, no siento que esto haya sido lo mejor que Mappa pueda dar, pero sí lo justo para hacerle honor a lo que vimos. Retratar el retumbar como lo que es, añadir más a la desesperación de la gente para darle más impacto y fuerza al contraste que hay entre lo que pasa abajo y lo que Eren está sintiendo en ese momento. Así como el sacrificio de Hanji y su forma de luchar hasta que literalmente se quema viva y su equipo de maniobras explotó. Cómo volaba entre los titanes y mató todos los que se necesitaron. Fue espectacular y quedó a la perfección la música en ambos momentos. Recortaron el inicio del manga 134 para no dañar la fluidez del momento en el que llega la alianza, así que seguramente lo añadan en la siguiente parte de la parte 3, que por el adelanto después de los créditos, donde Falco habla y repite las palabras de sus sueños sobre volar en las nubes. Se dice que a finales de año saldrá la siguiente parte. Es bueno ver que el cálculo que hice la otra vez en el video sobre qué esperar de la temporada ha sido correcto. Realmente necesitan todo ese tiempo para terminar lo que se viene, que es lo más pesado que hay, yo diría que en toda la franquicia. Una pelea imposible de animar a menos que se use CGI como vimos ahora, donde los titanes del retumbar se han visto espectaculares. El único que sí siento que queda de ver es el del propio titán del juicio final. Ahora que lo vimos de cerca y luchando arriba de él, se nota que es difícil a más no poder hacerlo correctamente ir respetando la fluidez del equipo de maniobras tridimensionales. El avión se veía bien, pero no es como pasó con Chainsaw Man, donde todo el CGI se sentía al mismo nivel de calidad y era consistente siempre. No había un objeto o cosa que se saliera mucho de la estética del entorno, y aquí siento que el lomo del titán del juicio final sí está en ese punto. Ya veremos cómo lo manejan en la última parte de Shingeki. Y pienso que de cajón debe durar más que esta. Solo pensemos, faltó el inicio del manga 134. Aparte que será un capítulo más del manga y el 139 es más largo de lo normal. Podrían hacer hora y media fácilmente. ¿Será que logren sacarla en los cines? Ahora sí vamos a la parte con spoilers. Alerta de spoilers del final del manga. Es muy clave remarcar que el momento libertad conecta directamente con la plática que Eren tiene al final con Armin. Es por ello que se conectan y eran niños, pues tuvieron esa regresión a la época donde tenían el sueño de ver el mundo, y ahora que podían hacerlo, ahí estaban. Es por ello que Eren, ahora que ya desahogó su odio y estaba haciendo el mundo tal como quería descubrir, ya estaba todo triste. Cuando Armin termina la plática que tenía con Annie sobre creer que había todavía algo más que ver fuera de los muros, Eren ya había hablado con Armin y solo estaba sufriendo el dolor de su elección. Esto es a lo que me refiero siempre que hablo, de que me parece absurdo cuando comentan que el final es apresurado o algo así, porque literalmente todo ya había asentado las bases antes. ¿Queremos otra insinuación de que Mikasa mataría a Eren? Ahí tienes a Reiner hablando de la idea, viendo directamente a Mikasa. Todos ya habían reflexionado y se sentían igualmente mal sobre sus acciones, y por eso podían terminar juntos como equipo diplomático. Aquí la misión ya nada más era una, matar a Eren, no había más. Eren había planeado el resto con antelación. El retumbar era obligatorio para salvar a Paradis. Ellos quedaron como héroes por detenerlo y solo quedaba trabajar en el futuro. ¿Que el sacrificio de Hange parecía innecesario? Pues ahí está mejor retratado como era necesario su esfuerzo, para que los titanes no les evitaran despegar. La idea del final ya era plenamente esa, ir por Eren y que Mikasa terminara siendo lo que tanto le pedían. Los Ackerman fueron hechos para situaciones así, sin Levi a su 100%, solo quedaba alguien que podía ganarle, alguien que era la persona más cercana a Eren, alguien que si Eren quería ser detenido. Él le podía confiar una decisión tan difícil, pero también sumamente personal. Eren siempre buscó perder, Reiner pudo llegar a esa conclusión y prácticamente la reafirmó cuando se conectaron a los caminos, porque Eren era simplemente invencible de haberlo querido. Pero necesitaba que alguien lo parara, que detuvieran su sufrimiento que vimos en todo momento. Se puede polarizar mucho, como el asunto de verlo sonriendo en el momento libertad para cerrar el capítulo todo triste, pero es que así trabaja el asunto de los caminos y el desfase de tiempo. Aparte que recordemos, incluso en la plática final con Armin que le dejó de recuerdo, todavía no era la versión final de sí mismo, pero ya sabía todo lo que necesitaba pasar, y pasaría al menos. Falco aquí deja en claro que las memorias estaban funcionando en él, y es curioso porque Grisha cuando le pasó el titán a Eren le dijo que aprendiera a usarlo con las memorias que obtendría, y así es como Falco termina pudiendo usar el titán volador, el que sutilmente se fue presagiando. Y el foreshadow siempre fue así de fácil y simple, incluso me parece más evidente en la parte final, porque Annie va a ayudar por su arrepentimiento y buscar ayudar a que Armin vuelva de la situación. Siempre fueron las relaciones personales las que inspiraban a seguir avanzando, especialmente curioso cuando se trata de Annie, que siempre fue la más apática, y su evolución dictó que al fin reconociera una relación que deseaba tener con alguien más, alguien a quien realmente reconoció personalmente. Y Mikasa también fue inteligente al empujar ese aspecto para intentar hacerla cambiar de parecer, porque a final de cuentas funcionó. Si creen que algo se me pasó o quieren agregar una idea, coméntenla. ¿Qué les pareció el capítulo? ¿Fue lo que esperaban? ¿Deseaban que Mapa lo hiciera mejor o algo diferente? Si gustan apoyar el canal, no olviden suscribirse, unirse como miembros para ganar beneficios y poder de voto para los próximos videos. Seguirme en mis redes sociales, todos los links en la descripción. Gracias por ver y nos escuchamos en el próximo.